14 personas, entre ellas 4 menores de edad y 7 mujeres, que habían sido abandonadas en zona selvática del estero Los Limones, en la bahía de Buenaventura, luego de que la embarcación en la que se transportaban fuera hurtada por delincuentes, fueron encontrados por unidades de la Armada Nacional. Los hechos se presentaron en horas de la tarde de este sábado, después de que la comunidad reportara que una embarcación que navegaba por el sector había divisado el momento en que los delincuentes abandonaban a sus víctimas luego de emprender la huida en la embarcación hurtada. Después de recibir una llamada de alerta por el hurto al parecer de una embarcación, logran ubicar a 10 adultos y 4 menores de edad en el estero Limones. Una vez se logra la ubicación de este personal, se lleva a un puerto seguro en lanchas de Armada de Colombia, verificando su estado de salud. Actualmente actúan desplegados tres equipos de maniobras integrados por unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 24 de la Estación de Guardacostas de Buenaventura para dar con los responsables de este crimen, someterlos ante la justicia y recuperar los bienes hurtados. Actualmente estas personas se encuentran sanas y salvas en sus casas. La Armada de Colombia rechaza categóricamente todo acto criminal en contra de la población civil y continuará con las operaciones que den con la ubicación de esta lancha hurtada. A estas personas, luego de la revisión médica de rigor y al verificarse que no tienen ninguna lesión de gravedad, se les permitió regresar a sus hogares.